Buenas noches, buenas tardes, Ciudad Juárez, buenas noches, buenas tardes, México. Cuando me hablaron de esta iniciativa, supe desde el primer momento que quería participar, porque no se pueden desaprender invitaciones como esta, que vienen tan cargadas de buenos sentimientos y de solidaridad. Por lo tanto, esta noche en España, esta tarde en México, quiero poner mi granito de arena con dos poemas a favor de todo lo que ocurre en Ciudad Juárez y todo lo que ocurre en el mundo que no nos gusta. El primer poema se titula Letanía. Fusilar a un hombre, asesinar a un hombre, matar de hambre, morir de miedo, crecer bajo un cielo desolado, caminar sobre la tierra arrasada, poner fronteras, herir en las trincheras de un idioma, amordazar con banderas, afilar las espadas de la historia. Los que gritan fusilar a un hombre, asesinar a un hombre, dibujar mapas con fronteras, borrar idiomas, pintar banderas, herir la carne de la historia, ensangrentar el miedo, fusilar a un hombre, asesinar a un hombre, asesinar a un hombre, morir de odio, matar de miedo, crecer bajo cielos sin estrellas, herir el sueño, enumerar con cañones las fechas de la historia, condenar al hambre. Es fusilar a un hombre, asesinar con odio, asesinar por miedo, dibujar los mapas con pistolas, con balas de palabras, mutilar la lengua, hacer murallas en medio de los bosques, arrasar el desierto, cada día, cada hombre, en cada mano, en cada dedo, un pecado de odio, una raíz de odio, un mar oceánico de odios, un oleaje de gritos, que rompe airado en acantilados de silencios. El segundo poema está inspirado en la posguerra civil española. Yo creo que la guerra es la cuna de todas las desgracias y todos los odios, todos los rencores y todo lo peor que nos puede pasar. Ciudad Juárez vive una guerra. Esperemos ganarla y que la memoria esté de nuestra parte. No debemos olvidar nunca lo que pasó ni aquí ni lo que está pasando allí. Se titula Memoria. La entradilla es de Miguel de Cervantes, dice así. Oh memoria, enemiga mortal de mi descanso. La tierra trae recuerdos del alma de los muertos. Y estremecida llora, dolida se subleva, acogiendo en su seno gritos desamparados de un tiempo y el silencio, del miedo y de la tierra. Duele la herida abierta como duele el olvido. Se alargan los estíos, florecen primaveras y los otoños mueren mientras frío el invierno tiembla en nidos vacíos entre sus ramas secas. Hay España memoria de huesos enterrados, de hijos malqueridos que tu cariño esperan para ser ya de todos en tu familia, hermanos, pan y sal de la vida sentados a tu mesa. Abre al tiempo tus brazos, que el alma de los vivos en paz nombre sus nombres, que sus cenizas sean, cenizas esparcidas al viento de los años, y fértil el futuro de fértil se me entera. Gracias.